Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos al resumen diario del portal de los dominicanos en baloncesto, dominicanosenbasket.com, su espacio Domenbasket Live en este viernes 15 de julio del año 2022, como siempre con las principales informaciones de nuestros jugadores en las principales competiciones, tanto nacionales como internacionales. Ayer en la continuación de la Summer League de la NBA, Jan Montero 10 puntos, 2 rebotes, 1 asistencia más 9 de eficiencia en la victoria de New York Knicks, 89 por 102 ante el combinado de Orlando Maggi. Montero convirtió 5 de 7 desde el campo y erró dos lances del arco de 3 puntos. Pasando a la Liga Nacional de Baloncesto, Juan Miguel Suero, jugador Domenbasket de la jornada, 29 puntos, 2 rebotes, 2 asistencias más 31 de valoración, liderando la victoria de Indios de San Francisco, 89 por 93 sobre Leones de Santo Domingo, Juan Miguel acertó 11 de 14 desde el campo, incluyendo 3 de 5 del arco de 3 puntos, y convirtió 4 de 5 de la línea de lances libres. Su espacio Domenbasket Live llega diariamente gracias al auspicio de EBIT, Pronósticos Deportivos, y a nuestros amigos diseñadores gráficos de EBIT Graphics. El itinerario Domenbasket para esta fecha, viernes 15 de julio del año 2022, es el siguiente. A las 7 de la noche, Lester Quiñones en acción cuando Gordon State Warriors reciba la visita de Oklahoma City Thunder en la continuación de la Summer League. 7 de la noche, en la Liga Nacional de Baloncesto, Titanes del Distrito reciben la visita de Leones de Santo Domingo en el Polideportivo de San Cristóbal. 8 de la noche, Marineros de Puerto Plata recibiendo la visita de Reales de la Vega. 8 de la noche, pero en el BCN Boricua, Víctor Liss en acción cuando el combinado de Capitanes de Arecibo se mida ante Gigantes de Carolina. Un servidor les espera mañana sábado a partir de las 9 de la mañana en una entrega más de su espacio Domenbasket Live. Bendiciones.